Verte desnuda es recordar la tierra, la tierra lisa, limpia de caballos, la tierra sin un junco, forma pura cerrada al porvenir, con fin de plata. Verte desnuda es comprender el ansia de la lluvia que busca débil talle, o la fiebre del mar de inmenso rostro sin encontrar la luz de su mejilla. La sangre sonará por las alcobas y vendrá con espada fulgurante. Pero tú no sabrás dónde se ocultan el corazón del sapo o la violeta. Tu vientre es una lucha de raíces, tus labios son un alba sin contorno. Bajo las rosas tibias de la cama, los muertos gimen, esperando turno. Gracias. 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 Gracias.